Bien, vamos a ver cómo se hace la instalación de Ableton. Primero que nada vamos a ir a esta carpeta, Ableton, y vamos a descargar estos tres archivos. Entonces, una vez que le demos descargar, empezando con Ableton Live Suite 9, una vez que se descargue, nos va a descargar este archivo. Ableton Live Suite 9.7 Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, ejecutar como administrador. Nos va a hacer una pregunta de acceso. Todo depende del tamaño del archivo. Como es algo grande el archivo, por eso se tarda un poco. Nos va a decir aquí dónde queremos extraer todo lo que trae esta aplicación. Entonces, al momento de darle extraer, lo que va a suceder es que nos va a descargar, o nos va a extraer estas dos carpetas. Yo ya no le doy porque ya lo tengo descargado. Entonces, al momento de darle extraer, va a generar estas dos carpetas. Posteriormente, lo que vamos a hacer es, dependiendo, ustedes tienen que ver aquí cuál es su... A qué bits está hecho su Windows, si a 64 o a 32. Generalmente eso lo podemos ver aquí, cuando nos vamos a este equipo. Propiedades. Y aquí nos dice procesador, el tipo de procesador, memoria y el tipo de sistema. En este caso es un sistema operativo de 64 bits. En otros, si no les muestra el 64 y les pone un 32, o en algunos pasa que no les dice que es a 32 bits. Solamente dice sistema operativo. Entonces, aquí ya vamos a determinar qué carpeta ocupar. En este caso, para los que nos salgan 64 bits, vamos a ocupar esta carpeta de 64 bits. Entramos a la carpeta. Le vamos a dar aquí en Instalar. Le damos Siguiente. Y bueno, aquí me está diciendo que si quiero remover Ableton, porque yo ya lo tengo instalado. O lo estuve instalando en estos días. A ustedes les va a aparecer este botón de Next. Este sin sombrear. Solamente le tienen que darle Next, Next. Y con eso ya va a hacer la instalación. Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que irnos a Windows Defender. Vamos al panel de Seguridad. Y lo que vamos a hacer es irnos aquí a esta parte, donde dice Firewall y Protección de Red. Todos van a tener en verde estas tres opciones. Y lo que nosotros vamos a hacer es desactivarlo. Nos vamos ahora a la red privada. Lo desactivamos. Firewall y Protección de Red, otra vez. Nos vamos a la red pública y también lo vamos a desactivar. Entonces, estas tres opciones nos deben de quedar en rojo. Sin protección. ¿Por qué? Porque vamos a descargar este archivo. Vamos a descargar este. Cualquiera de los dos. El AbletonKagen.exe o AbletonKagen.zip. Cualquiera de los dos. Entonces, una vez que hacemos esto, le damos en descargar. Dice que el archivo parece sospechoso y le damos en descargar de todos modos. Nos aparece que tiene un virus, pero en realidad, por la seguridad del archivo, por eso nos manda este mensaje. Entonces, si les mostró que el archivo se había bloqueado o algo así, o que no les dejaba, hay que darle aquí lo que acabo de hacer. Este le di la opción de descargar y aquí ya lo vamos a tener. Una vez que ya lo tengamos, le vamos a dar ejecutar como administrador. Y una de dos. Van a ver dos situaciones. Lo puede abrir o se va a quedar así, como que pensando en la máquina. Cualquiera de las dos opciones. Vamos a tener que irnos aquí a inicio. Protección contra amenazas. Bueno, en este caso a mí ya lo abrió. Una vez que abran Ableton y hayamos ejecutado el Keygen, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a abrir Ableton. En su caso, les va a aparecer aquí una sesión, algo similar a esto con muchos clips de MIDI o de audio. Pero lo que tenemos que hacer es esto. Irnos a opciones. Voy a cerrar esto. Irnos a opciones. Nos vamos a preferencias. Nos vamos a la opción donde dice licencia y mantenimiento o algo así en inglés. No recuerdo bien la palabra. Y nos vamos a ir donde dice autorizar offline. Una vez que le demos clic, nos va a arrojar toda esta información. Lo que nos importa es este código. Código de hardware. Este código se genera para su equipo. Es exclusivamente para su equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a dar aquí en la opción guardar. Y posteriormente, nos vamos a guardar en el escritorio. Autorizar. Guardamos este archivo de texto. Bueno, yo lo voy a reemplazar porque ya lo tenía. Y este código lo vamos a ocupar para generar la licencia. Ahora, ¿cómo se genera la licencia? Pues tenemos que abrir el abletón, digo, el keygen. Ya una vez que se abrió. Una vez que se abrió, lo que vamos a hacer es copiar este código. Le vamos a dar en generar. Y nos va a generar una licencia. En este caso, es esta licencia la que yo ya... Bueno, la voy a guardar en documentos. Ah, no, perdón. Estábamos guardando todo en el escritorio. Entonces, le vamos a poner guardar. En este caso, lo voy a reemplazar porque ya la había generado. Una vez que ya se haya generado, lo vamos a dar aquí en el sí. Vamos a cerrar abletón. Y aquí está la autorización. De preferencia, generen un acceso directo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar la autorización y la vamos a abrir con abletón. Esto va a ocasionar que abletón se abra. Y una vez que se abra, nos debe de arrojar un mensaje de que abletón fue correctamente registrado. En mi caso, ya no me va a salir porque yo ya lo tengo registrado. Ah, bueno, sí me apareció el mensajito. Abletón ha realizado la autorización de forma satisfactoria. Le damos OK. Y lo que vamos a hacer aquí en preferencias. Lo mismo, vamos a irnos aquí a licencias. Y donde dice mantenimiento, conseguir actualizaciones automáticas lo vamos a poner en OFF. Eso va a ser una configuración. Otra, vamos a quitar el auto-warp. Esta, auto-warp muestras largas. Al principio está seleccionado como sí. Lo vamos a poner ahora que no. Porque una vez que exportemos, más bien que importemos algún archivo, lo va a configurar automáticamente abletón. Y eso es lo que no queremos. A veces va a suceder que cuando coloquemos o insertemos muchas pistas, nos va a mover el tiempo o inclusive la tonalidad. Por eso es que le damos aquí en NO. Una vez teniendo todo esto configurado, ya podríamos elegir o abrir uno de los multitracks. Por ejemplo, vamos a ver este. Todos estos multitracks ya se encuentran en la página, digo, en el drive, están arriba. Entonces ya lo abrió y solamente tenemos que darle a reproducir o con ENTER ya se va a escuchar. Intro. Uno, dos, tres, cuatro. Si solamente queremos escuchar un instrumento, por ejemplo la batería, le vamos a dar aquí en la letra S de SOLO y solamente se va a ir la batería. Si le damos nuevamente a la S, va a reproducirse todo. Ahora, si queremos quitar la batería, le vamos a dar aquí en donde está el amarillo, en el 2, y ya no se va a ir la batería. Todo lo demás sí. El bajo sería lo mismo. Si no queremos el bajo, si queremos quitar la guía, el click también. O si solamente queremos escuchar el metrónomo. En este caso viene la guía y el click en uno mismo. De esta manera es como vamos a ocupar Ableton para reproducir las secuencias. Cada uno se puede mover a donde quiera y desde ahí reproducir con un ENTER. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.